No fue nada fácil, pero se consiguió el objetivo de ganar la serie, Joaquín. Sí, sí, largábamos adelante, una falta de carburación no nos hizo largar bien. Luis largó muy bien, Fernando por ahí también se quedó un poquito, porque Luis me pasa bien la largada. Nos hizo fácil, venía Luis muy rápido, veníamos los dos muy rápido, pues nos separamos del resto. Pero bueno, por suerte tenemos un gran ritmo, lo pude superar, no sé qué, me parece que tuvo un inconveniente, no sé si erró un cambio porque lo pasé fácil, pero bueno, después seguimos girando igual o más rápido que él. Así que bueno, nos deja que tenemos un gran ritmo y vamos a pelear la final. Optimismo para mañana sin dudas, ir en busca de buenos puntos en función del campeonato. Sí, por supuesto, ya estamos adelante, creo que encontramos un rumbo muy firme. Tuvimos muy firmes ayer en los entrenamientos y en la clasificación. Así que bueno, vamos a pelear y vamos a tratar de sumar que la carrera pasada nos costó. Felicitaciones, excelente trabajo hasta el momento. Bueno, muchas gracias, vamos a agradecerle a Juanjo Cazú, que la verdad es de un misil. A todos los chicos del equipo, a la Tota y a Mati que no se pudieron quedar, pero bueno, esto es gracias a ellos. Bueno, no sé qué pasó nada, así que bueno, atento.